Yo tenía como les digo un millón de estos. Me quedó Silvio, Serrat, Maná. Esto es muy fuerte. Atención. Atención. Shakira y El Potro. Hola, ¿cómo están? Soy Maya Vásquez. Este es mi segundo canal de YouTube. Se llama Aprendiendo con Maya y es para compartirles mi viaje, mi experiencia aprendiendo a tocar canciones y hacer canciones. Bueno, hoy quiero hablar de esta revolución en mi mente que fue pensar en compases. A ver, no es que no sabía lo que era un compás. Ya ni sé de cuál clase de música. No creo que del colegio, pero no sé, cuando era chica en algún momento tomé unas clases de piano ahí muy aburridas. Obviamente no tenía piano, teoría, solfeo. También nos mandaron a clase de guitarra cuando éramos chicos con mi hermano. La guitarra era más grande que nosotros dos juntos. De todo eso aprendí un montón. Y seguramente la palabra compás, que significa entender la subdivisión de tiempos. Lo debo tener incorporado de alguna forma porque, como dice la profe Ceci Pugliese, búsquenla en YouTube, Cecilia Pugliese. Algo queda de todo eso. Pero realmente empezar a pensar ahora en compases sobre los cancioneros, que es el método por el cual aprendemos todas las personas de fogón, principiantes, a tocar la guitarra. Cancionero, cancionero, cancionero. Modo cancionero. Así es nuestra vida. Y es como que los compases es para la gente que sabe. Para la gente que sabe música. Y no es así. Vamos a empezar a pensar en compases y a relacionarlos con lo que hacemos con la mano derecha en la guitarra para poder verlos en los cancioneros. Esto no es menor. El ejercicio que voy a proponer es agarrar una lapicera, un lápiz, lo que quieran, sobre el cancionero que tengan, sobre la hojita esa que le imprimieron, que la bajaron de internet con los acordes, y hacer el dibujito de los compases. Que creo que lo voy a poner ahora en pantalla cuando lo esté haciendo porque eso les va a ayudar un montón para no perderse, para saber, bueno, y acá cuánto espero rasgueando hasta volver a empezar a cantar la segunda estrofa. Bueno, esas cosas nos va a ayudar ver los cancioneros con una lente de compases. Es una primera aproximación que propongo porque, por supuesto, a mí me falta un millón de años para que me salga y para poder verlo así. Pero como es algo que estoy incorporando de a poco, lo quiero compartir acá. Bueno, y acá les traje todas las cosas que más o menos suelo tener a mano cuando me siento a practicar guitarra para que veamos qué es lo que tienen en común. Por ejemplo, este cuaderno gloria, glorioso, era de mi madre. O sea que debe ser del año 80, una cosa así. Es cuando ella estudiaba guitarra. Y lo primero que podemos ver, un método muy extraño para mí, que es esto de que le pusieron tres acordes, ¿no? La mayor, mira cómo le ponen mi, re mayor, y le pusieron un número a cada uno. Y luego colocan el número, modo cancionero, que es de lo que vamos a hablar, arriba de la sílaba, ¿no? Donde cae el acorde. Pero no dista mucho de estos cancioneros santiagueños, que los amo. Es una colección que sacó la provincia, creo, con el diario liberal. También así, el mismo modo cancionero, pero fíjense que dice Mila, Fa sostenido 7, ¿no? No usa la nomenclatura esta del cifrado americano, que ya no se le dice más así, ¿no? Ah, y estos, también gloriosos. Esto es de cuando estudiaba. Yo iba a guitarra de chiquita y teníamos estos, los Arnoldo Pintos. Este me lo compré de adolescente, cuando me compré la guitarra, esta que tengo ahora. Pero fíjense que es igual. Mi menor, do. Ah, y los Arnoldo Pintos marcaban así, ¿no? Claro, que había que apoyar nomás. Trang, 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 y acá hacer el rasguido completo de la samba. Venía todo así. Que es igual que estos famosos Ricordi, que yo tenía un millón y los fui prestando, los perdí. Bueno. Pero acá ya pasa esta situación genial, que es que internacionalizamos el lenguaje, ¿no? Entonces ya tenemos el re escrito así, do, sol, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos más cercano a algo que podemos encontrar hoy por hoy en internet, donde sabemos que todo está escrito así. Pero seguimos con la misma historia de este modo cancionero, que es que más vale que te sepas la melodía, que conozcas la canción, ¿no? Para saber dónde invocarle al acorde. Yo tenía, como les digo, un millón de estos. Me quedó Silvio, Serrat, Maná. Esto es muy fuerte, ¿eh? Atención. Atención. Shakira y el potro. Bueno, muy importante esto, porque la música popular, ¿no? De ahí sacamos muchas cosas. Y después tengo acá un montón de anotaciones mías. Por ejemplo, acá, ¿no? Yo escribo una canción que me gusta, la quiero aprender, y entonces coloco en globitos los acordes donde van. Pero estoy ignorando toda la cuestión de los compases. Estoy modo cancionero. Por eso, modo cancionero es que hice las canciones de nuestro disco. Pasaje de ida, disco de pata, con las músicas de él, letras mías. Está para la descarga gratuita en la web de él, danielpatanchon.com.ar. Acá yo tuve como un intento, ¿no? Fíjense en el interludio de hacer esto, de entenderlo, más como lo leerían las personas que saben música, con un cifrado. Pero las personas que no, que sabemos, que somos así súper principiantes, y lo que sabemos hacer es ver cancioneros, no estamos acostumbrados a contar, ¿no? Saber cuántos rasguidos de do voy a hacer ahí. Bueno, y eso es lo que lo que quiero explicar, que para mí es un cambio y un descubrimiento, ¿no? Y de ejemplo vamos a usar este Ricordi hermoso de Maná. La canción número uno, Cuanto los ángeles lloran. Vamos a intentar poner adentro de compases estos acordes que están así, como ya sabemos, volando. Y que la verdad que tratamos de invocarla y de adivinar, un poco obviamente conociendo la canción, cosa que súper recomiendo igual, porque lo mejor que nos puede pasar es darnos cuenta que cambiamos antes, cambiamos después, el acorde está mal por el oído, ¿no? Pero el compás en el rasguido de la mano nos cambia un montón. Entonces yo la voy a tocar y la idea es que les voy a poner en la pantalla los compases. Lo que voy a hacer es marcar el uno del rasguido este que hago yo, que es nada, es un rasguido totalmente impune porque yo hago lo que a mí me parece, siempre lo que me suena, después viene pata y me reta, así que nada, voy a hacer algo que sea en cuatro. Eso también es re importante, ¿no? Que no lo dije, entender si la canción está en cuatro o en tres. Eso es como la base para ver qué vamos a hacer con la mano, ¿no? Si vamos a ragear en tres, como si fuera una zamba, una chacarera, una vidala o el típico pop rock que está en cuatro. Entonces, como está en cuatro, con la mano voy a hacer algún tipo de acompañamiento en cuatro tiempos y básicamente voy a marcar la tierra, el uno. Entonces voy a tratar de hacerlo exagerado para que se note esto que quiero mostrar. A ver. Algo así. Chico Méndez lo mataron, era un defensor y un ángel de toda la Amazonía. Él murió a sangre fría, no sabía color de melo y también la policía. Cuando los ángeles lloran, lluvia cae sobre la aldea, lluvia sobre el campanario, alguien murió. Un ángel cayó, un ángel murió, un ángel se fue y no volverá. Hasta ahí. Y una cosa más que les voy a mostrar es la chacarera. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja fundamental. Y es que el rasguido es el compás. El rasguido, los seis tiempos serían las seis corcheas del compás de seis por ocho de la chacarera. Es eso. Entonces es más fácil de terminar. Quizás con estos rasguidos medio pop, rock y qué sé yo. Pero para el dos subido, una subida, una bajada, dónde empieza, dónde termina. Bueno, la chacarera empieza y termina. Ese es el rasguido. Y vos sabés que el rasguido es el compás. Entonces, podés hablar en compases o en rasguidos. Para mí es lo mismo. Saber si dentro del mismo rasguido va dos acordes, un cambio o no. O si tenés que hacer tres rasguidos en sol. Bueno, estamos hablando de compases. O sea, eso está buenísimo para mí. Después, la chacarera también tiene cosas difíciles para aprender. Las personas que no nacimos con ella, como la síncopa. Tendemos a eliminarla, a no respetar la síncopa. Claro que no está bien. Se soluciona escuchando, escuchando muchísimas chacareras comprendiendo el género, ¿no? Como digo en el otro video. Lo primero que quiero hacer es alentarte a que aprendas a rasguiar. Que no te desanimes. Te juro, te digo que lo podés hacer. Para mí era imposible. Yo he vivido en Santiago del Estero dos años. Hace más de 15 años que viví ahí. Tengo amigos, amigas. Desde hace muchos años que estoy en el ambiente. Mi compañero, padre de mi hija, que estamos hace muchísimos años juntos también. Imagínense que es el mejor profesor de chacarera, ¿no? Si querés aprender a rasguiarla tenés que hacerlo en su canal, Daniel Patanchón, acá en YouTube. Aún así, para mí era imposible. Imposible. Y la verdad que no, que no es imposible. No hay que bajar los brazos, hay que seguir practicando y sobre todo tenerla muy incorporada. Entonces, una vez que lo tenemos al rasguido, vamos a poder hacer esto de entender el cancionero en compases. Con este clásico de el querido Horacio Vanegas, vamos a entender que esta chacarera tiene un compás de la menor, uno de mi siete, otro más de mi siete, uno de la menor, uno de fa mayor, otro de si siete, uno de mi siete y otro de la menor. Y es así, así son todas las estrofas y el estribillo. Siempre en las intros de la chacarera, salvo que hagamos otra cosa distinta, pero si no hay nada para hacer, con hacer la tónica y el dominante, eso sería lo que estaría bien para hacer en la intro y obviamente entre cada estrofa. Conocer la estructura de la chacarera también es importante. Tenemos tres estrofas estribillo, tres estrofas estribillo y al comienzo, cada una de las dos partes y entre las estrofas va este interludio, esta introducción, que puede ser de ocho o seis compases, eso lo saben los bailarines porque es el momento en el que están dando la vuelta entera. Y entre la última, la tercera estrofa y el estribillo, no, ahí vamos derecho, de la tercera al estribillo, sin hacer esto que voy a hacer ahora, ¿no? Como esta está, perdón, está en la menor, entonces dominante mi siete, esta tiene ocho compases, ¿no? Las introducciones, ocho rasguidos, vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Chacarera sos mensaje de mi tierra santiagueña, aromada de tus cales, florcita de hierbabuena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pentagrama que en la noche deja un grillo enamorado, corazón y sentimiento que mi alma se ha corrijado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sos alegre y nostalgiosa de la luna enamorada, con calor de viento norte y en mi sentir despejada. ¿Cómo no cantarte si sos mi alegría? Fuego con muchas misas que en tibias el alma mía. Y en el último no lo rasguemos, lo marcamos nada más. Y ahí, en el último que hice, ahí un segundito de silencio y vamos con la intro para la segunda. ¿No? Y todo lo mismo. Bueno, nada, hasta acá lo que les quería compartir hoy. Así que, nada, buen mate. Me desperté en la mañana, como temblando de frío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Me desperté en la mañana, temblando de frío, y descubrí que a mi lado, estaba el lecho vacío. Y titirando en tu almohada, había un papel escrito, donde decía, Dios mío, lo que menos esperaba. Que el amor y la pasión, que por ti yo profesaba, nada más te molestaba, y no era correspondido. Yo no quise llorar, preferí evitar que el frío, invadiera ese calor, que dejaste al lado mío. En ese lecho te amé, en esa cama viví, si se me va tu calor, estoy dispuesto a morir. Nunca te saldré a buscar, si vuelves me encontrarás, borrachito aquí por ti. En ese lecho te amé, en esa cama creí, en los momentos de amor que tú lograbas fingir. Si me pudiste engañar, fue porque lo quise así. Sigo borracho por ti. Bueno, me equivoqué un montón, pero hay que practicar, hay que pensar en compases. Nos vemos, nos vemos, adiós.